Estamos reunidos para presentar a las nuevas autoridades que, tal como lo indica la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical, se renuevan cada dos años. En esta oportunidad y como resultado de las elecciones internas partidarias y según los porcentajes obtenidos en la misma, la nueva Comisión Directiva de la Unión Cívica Radical ha quedado integrada de la siguiente manera. Presidente 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 de haber hecho siempre lo mejor para el partido. Mis firmes ideales radicales lo demostraron en todo momento, al punto de subsistir, resistir los avatares de este mandato. Primero agradecido, agradecido a Estela por estas palabras y segundo decirle vive despidiéndose, pero esto continúa Estela. Estamos en un proceso, va a seguir participando, de hecho fue parte de la lista. No, agradecer al resto de la lista, agradecer a la señora Nina Otz, agradecer a la señora Nina Otz, que se unió a la lista, como la Carta Orgánica lo estipula, de acuerdo, en concordancia con el resultado electoral, el número de votos que ha obtenido cada lista. Y bueno, y trabajar todos juntos, la elección, la elección de autoridades fue legítimo haber presentado dos listas, teníamos ideas diferentes. Entonces, lo importante es que de ahora en adelante es trabajar unidos, trabajar en unión dentro del radicalismo y ser convocante hacia afuera. Y en eso es en lo que estamos ahora. Gracias a ustedes por venir. Adelante radicales, adelante sin cesar, viva el político y el partido radical, siempre adelante radicales, adelante. ¡No se no creerá! ¡No se no creerá! ¡No se no creerá! ¡No se no creerá! ¡El triunfo será nuestro! ¡Por la patria y ese por ti! ¡Suscríbete!